¿No te da miedo la cámara? No, cuéntalo pues. Y luego pasó el otro por encima Y luego le echó las tortillas en la cara Y le quebró un tamal Y le quebró un vidrio de la troca Y luego le mochó el dedo ¿Qué hiciste tan triste? ¿Violenta? ¿Tienes quebró? Háblale, háblale Háblale a tu tío que cuesta ¿Qué hace? 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 A ver tú No le quedes escondido Erick Erick ¿Puedes contar otro, Erick? ¿Puedes contar otro, Erick? ¿Puedes contar otro? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Sí o no? Este es el otro chiste Que se... Uno que se vistió del hombre araña Y que se creía el hombre araña Y luego brinco por la escalera Y se pegó en la pared Y él se creía el hombre araña Y luego se cayó en las escaleras Y se quebró la cabeza Porque él no fue a caminar la pared Como el hombre araña ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!